Pese a que la pandemia no da tregua en Europa, hay signos alentadores. En los países más afectados, España e Italia, las cifras de fallecidos y hospitalizaciones tienden a estabilizarse. Lo suficiente como para comenzar a considerar una estrategia de salida del confinamiento, aunque sin bajar la guardia demasiado pronto para evitar una segunda ola de contagios. El primer ministro italiano pronto anunciará cuánto tiempo se mantendrá el bloqueo del país y qué restricciones podrían aliviarse. Las discusiones incluyen reabrir más industrias, certificados de inmunidad y permitir que los más jóvenes vuelvan al trabajo. Italia registró su mejor dato en recuperaciones y tuvo su menor aumento de muertes en un día en más de un mes. La presión sobre las unidades de cuidados intensivos de Italia también continuó disminuyendo con 99 camas menos ocupadas en las últimas 24 horas. España y Francia también han comenzado a hablar abiertamente sobre un retorno progresivo a la vida normal. Madrid habla del 26 de abril, aunque el estado de alarma y confinamiento seguirán hasta mediados de mayo. Y en Francia el aumento de los ingresos en cuidados intensivos ha seguido disminuyendo, aunque sin dar más detalles las autoridades anunciaron que el periodo de confinamiento decretado hasta el 15 de abril se extenderá. Austria reabrirá pequeñas tiendas y centros comerciales a partir del 14 de abril le seguirán los salones de belleza. Y a partir de hoy en la República Checa pueden abrir sus puertas las tiendas que venden materiales de construcción, suministros de ocio y bicicletas. Diferente es el escenario en el Reino Unido con un número creciente de fallecidos más de 7.000.